ya lo que nos interesa es que se vaya el agua nosotros no peleamos nada, nada más que ya se vaya el agua recomenzar, pues es difícil recomenzar, pero pues podemos no nos vamos a atar de manos preocuparnos por sí, por las paredes porque ya se ve el límite, allá de aquel lado puede ver hasta donde me está llegando la humedad o sea, ¿no? y ahí se puede ver hasta ahí ¿cómo está? ayer que limpiamos y que pudimos sacar aquí el piso ya estaba tronado abajo entonces, imagínense o sea, para que se dé una son dos camas no, ya si, no, nada de eso vea, hasta aquí nos había llegado el agua y ya los colpones, los ambos estaban nadando, hacia acá primero, que pidan cuenta desde el dinero que se ha manejado donde quiera porque en en esa estructura no se ha hecho nada y seguro cuanto más tenemos que aguantar en esta agua nada más eso, ¿cuánto tiempo? le ponen peros que porque el agua le ponen peros que porque el el hoyo que se hizo adelante que porque las bombas que para todo ponen un pretexto pero no dan una solución y lo que uno ya quiere es una solución ya hace un mes que aunque mucha gente diga pues ya nos acostumbramos al olor la verdad uno ya quiere regresar a su vida normal a su vida de antes poder trabajar o sea yo en qué condiciones me puedo presentar a trabajar con este olor no me he podido bañar lo que yo le puedo hacer es nada con las palabras no se resuelve nada lo que son los hechos los que tendría que demostrarse y yo no tendría que irle a pedir nada si hiciera su trabajo nadie tendría que pedirle nada porque irla a corretear porque viene una calle porque viene a un un acopio para qué viene a tomarse una foto y así estoy trabajando qué está trabajando qué está haciendo si de verdad estuviera trabajando y estuviera haciendo las cosas uy desde cuándo estaríamos sin agua y esto ya se hubiera olvidado qué necesidad de estar saliendo y con unas noticias que en otras que en las que ya tengo que decir perdón a Luisa todos los días cuando salíamos normal yo nada más quiero mi vida de alta que en las que ya tengo 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 CC por Antarctica Films Argentina